Durante estos últimos dos días estuve haciendo una prueba completamente real de rendimiento y batería Todo esto para ver si era mejor la versión anterior o la nueva iOS 17.4 Estos fueron los resultados y tal vez no te gusten mucho Y en cuanto a cambio de condición de batería, la neta es que no hubo cambios sorprendentes Que por cierto, toda esta prueba la estamos haciendo con cuatro dispositivos diferentes Uno viejito que sería el iPhone XR, el más viejito de hecho que aguanta iOS 17 Dos normales, ni tan viejos ni tan nuevos, el iPhone SE de segunda generación y el iPhone 12 Pro Max Y finalmente tenemos a uno mucho más actual, el iPhone 14 Pro Max, una bestialidad En los cuatro modelos antes y después de actualizar, la condición se mantuvo exactamente igual 85, 87, 83 y 90, aquí no hubo cambios Y en cuanto a la prueba de rendimiento, aquí sí hubo algunos cambios que pudieran parecer buenos Pero después cuando pasamos al tema de batería, ya resultó que no tanto Por ejemplo, tanto el iPhone XR como el iPhone SE de segunda generación Nos dieron resultados muy muy parecidos entre una versión y otra En un solo núcleo tuvimos un puntaje de 1719 contra 1718 Que solo un punto, no, hay una diferencia grande En varios núcleos tuvimos 3764 contra 3795 Que a ese nivel de novenos tampoco significa una gran fecha En el XR tuvimos 1294 contra 1237 Nah, y en varios núcleos tuvimos 2609 contra 2590 O sea, sé que por muy poquito, el iPhone SE 2 tiene mejor rendimiento con iOS 17.4 Y el iPhone XR tuviera mejor rendimiento con iOS 17.3 En el iPhone 12 Pro Max en rendimiento, tuvimos que el ganador también fue iOS 17.4 La nuevísima En un solo núcleo tuvimos 2141 contra 2207 Mientras que en varios núcleos tuvimos 4974 contra 5102 En el iPhone 14 Pro Max el ganador nuevamente fue iOS 17.4 En rendimiento, en velocidad, en superpoderes 2596 contra 2665 Mientras que con varios núcleos 6209 contra 6813 Esta fue la diferencia más... Esta sí es una locura a favor de iOS 17.4 Ahora claro, el hecho de que tenga mejor rendimiento, no quiere decir que tenga mejor batería Vamos a ver estos últimos resultados Lo más épico de todo Y comenzamos con la primera hora de uso Free Fire En este caso, cada hora te voy a decir cuáles fueron las aplicaciones que se abrieron Para que veas cuáles gastan más batería Y cuáles gastan menos con cada versión Para que dependiendo de lo que tú hagas y de lo que abras más Veas si te va a durar más o te va a durar menos En el iPhone SE, después de una hora de uso Bajó de 100% a 75% No importa con qué versión, porque en las dos fue exactamente igual En el iPhone XR con la versión anterior pasamos de 100 a 72 Y con esta nueva pasamos de 100 a 74 En el iPhone 12 Pro Max llegamos hasta 89% Y hasta 94 con 17.4 Nada va ganando, ¿eh? Pero en el iPhone 14 Pro Max sucedió todo lo contrario Llegamos hasta 90% y hasta 84% O sea que sí, se gastamos la batería con iOS 17.4 Segunda hora de uso, YouTube En el iPhone SE 2, después de dos horas de uso Lo mismito, 49% en ambas versiones Esta es la primera vez que tenemos un empate tan cerrado En el iPhone XR también gastó exactamente lo mismo YouTube Llegando a 47 en una versión y a 49 en la más nueva En el iPhone 12 Pro Max ya no fue lo mismo Gastó menos batería a iOS 17.4 Por lo menos en esta aplicación Finalmente en el iPhone 14 Pro Max, por lo menos en YouTube Otra vez se volvió a gastar lo mismo, 12% en ambas versiones Tercera hora de uso, regresamos a juegos Pero en este caso no tan pesados Stumble guys iPhone SE 2, adivina qué Sí, seguimos empatados 20%, 20% Gastaron exactamente lo mismito En el iPhone XR, curiosamente gastó más batería a iOS 17.4 Perdiendo toda la ventaja que tenía hasta ahora Ambas versiones llegaron al mismo 25% después de las 3 horas Pero en este caso el iPhone 12 Pro Max sigue remontando Teniendo mejor rendimiento en iOS 17.4 Ya casi estamos ahí empataditos Pero sigue ganando iOS 17.3 por la primera que fue Free Fire Y en el 14 Pro Max otra vez se gastó exactamente lo mismo este juego Teniendo como ganador todavía iOS 17.3 Y a partir de aquí seguimos con aplicaciones como X, Cámara, TikTok, FIFA e Instagram Que para no hacer el video tan tedioso Debo decir que los resultados fueron muy similares Y aquí te los dejo por si los quieres ver Así que ahí te van las horas de muerte Y cuánto duró cada dispositivo con ambas versiones Para que después de este video no quieras instalar iOS 17.4 iPhone SE de segunda generación Sí, al principio iban empates Después seguían empates Terminaron en empate iOS 17.3 llegando a las 4 horas con 1 minuto Y iOS 17.4 llegando a las 4 horas pero con 20 segundos Así que el ganador es iOS 17.3 por 40 segundos Prácticamente lo mismo El iPhone XR con la versión más viejita llegó a las 4 horas con 10 minutos Mientras que con iOS 17.4 llegó a las 4 horas con 14 minutos Exactamente, ganador la versión más nueva Igual por 4 minutos que es prácticamente nada 12 pero más y aquí ya es donde se empieza a poner complicado el asunto Llamémosle Con iOS 17.3 duró 6 horas con 49 minutos Mientras que con la nueva iOS 17.4 duró 6 horas y media Menos Ganador 17.3 Y en el iPhone 14 Pro Max tenemos la diferencia más grande Lo malo de esta diferencia es que no es a favor de la actualización más nueva Sino de la versión anterior Con iOS 17.3 la batería me duró 7 horas con 7 minutos Mientras que con iOS 17.4 la batería solo llegó hasta las 6 horas con 35 minutos Te matas, casi 40 de diferencia Con todos estos datos podemos concluir de cierta forma que sí Los que tuvieron mejor rendimiento en la prueba de rendimiento tuvieron al final peor batería Tal vez porque ahora son más potentes y eso hace que consuman más batería Y los que tuvieron un empate en la prueba de rendimiento también casi tuvieron un empate en la prueba de batería Si ya instalaste esta nueva versión dime por acá abajo en los comentarios que tal te batí Porque de acuerdo a estos resultados entre más nuevo sea tu iPhone la batería te va a ir peor con iOS 17.4 No lo digo yo, lo dicen los datos I deleted all the pictures of you I had on my Instagram You can see it in my dreams I hold you close just like I wish I can It's late at night, I know you're gone And I can't sleep cause you moved on I wish I tried but you're with someone else tonight You can see it in myoodle I'll see ya